Que le diga a los mexicanos cómo está envenenando túnel, los turmones de los habitantes de la ciudad de México. Que le diga a los mexicanos lo que ocurre, efectivamente es la refinería que está en Ciudad Madero, la zona conmugada de Tampico, yo debía haberlo precisado, ahí viene razón el presidente. En esta refinería que afecta tanto a Tampico como a Ciudad Madero, ¿cuáles son las emociones? La de cadera y coca. Yo lo reto a que mañana y si mañana le digan los mexicanos y les dé a conocer tu alimentario de misiones. Y el segundo reto es que dé a conocer las pérdidas que ha tenido Pemex retiración en los cinco años de su gobierno. ¿La de Tula también se va a cerrar? No, Tula lo dijimos desde la semana pasada, la tenemos que convertir a gas natural. El tema de fondo es que el uso de combustible y el uso de carbón para generar electricidad van de salir. Dañan la salud de los mexicanos, a mí me preocupa la salud de los niños, de los jóvenes. Y le dije claramente, estos lugares se pueden reconvertir, podemos estudiar, se pueden poner plantas para generar combustibles limpios, se pueden poner plantas de hidrógeno verde, que están haciendo un par de rejeterías del mundo que está cerrando. Quizás se podrían reconvertir a petroquímica, que esa tiene futuro. Pero hay que estudiarlo, pero de entrada hay una emergencia por la salud de la gente que vive en la zona metropolitana de Tampico, pero bueno, voy a decir Ciudad Madero, para lo mismo que es presidente, y de la zona de Cadereyta que afecta a Tampico. Entonces, ojalá el presidente mañana siga la mañanera, porque le voy a dar una clase de energía, de finanzas públicas y de salir. ¿Y dos bocas, Xochitl? Claro que es una introducción, lo he dicho claramente, él es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum es incapaz de contestar a Tampico por el jefe, pero bueno, yo insisto, es un tema de salud pública, imagínense ustedes que la rechinería de Azcapuzaldo siguiera congelando hoy, imagínense, ¿se acuerdan cuando cayeron los pajaritos muertos? ¿se acuerdan? No, es tan muy importante. Para las que vivíamos en el 91, se estaban uniendo los pajaritos. Poco falta por las que están, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Poco falta por la cantidad de emisiones de los coches 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 de los coches? Justo porque no sirven los seis coches de los coches de los coches de los coches. Justo porque no le han dado mantenimiento. O sea, podría no estar tan mal, pero han decidido usar el vidor en dos bocas. Bueno, pues entonces usemos dos bocas. Ya están terminadas dos bocas, está a punto de producir. Ahí podemos generar energía, no va, digo, podemos generar gasolina y energía. Porque va a haber bastante calor y podemos hacer cogeneración en dos bocas. Y en ese sentido, pues yo prefiero que las rechinerías que quedan sean eficientes con las dos bocas y no seguir perdiendo. Perdemos miles de millones de pesos. O sea, si la gente de Madero supiera que con esos 23 mil millones que se pierden al año podrían tener proyectos turísticos, podrían tener proyectos de desarrollo económico, podrían tener mejoros hospitales, podrían tener mejores escuelas, pero que el presidente les diga. Reto al presidente que haga público estos dos bocas. Las pérdidas financieras de Pemex, el Pemex de la Refinación, y que haga público los datos de las emisiones que desde la pandemia no las hacen públicas. Gracias.